Mi nombre es Esteban Sánchez, artista visual y soy el curador de la exposición Otavíos, confecciones vitales, que reúne el trabajo de la artista Luisa María Granada y Natalia Montenegro. En esta exposición pueden encontrar el trabajo de Natalia Montenegro y de Luisa María Granada. Ambas exploran la relación entre lo textil y lo autobiográfico. Y cómo desde las prendas y desde la confección pueden generar diferentes piezas de interacción, tanto con el público como con su vida cotidiana. Luisa María, por su parte, toma piezas que han marcado su vida, tanto personal como familiar, y las reinterpreta para producir unas esculturas que juegan con el espacio y que juegan también con sus recuerdos en una especie de encapsular y retener como todas esas vivencias y hacerlas en una sola pieza, mientras que Natalia Montenegro, por su parte, lo que hace es utilizar su ropa como un dispositivo de comunicación en el que es un proceso de negociación entre su imagen corporal, su cuerpo, la percepción que otros tienen de ella y cómo todo esto es mediado por la ropa. Y ella lo hace a través de empezar a construir su propio vestimenta. Y entonces empieza todo el proceso del vestir a ser un acto simbólico de aceptación, de negociación consigo misma. ¿Qué es lo que hace? Ser el curador de la exposición a Tavíos fue una experiencia muy agradable para mí, ya que pude trabajar con Luisa María y con Natalia, y aunque sus técnicas y sus conceptos son tan similares, ver cómo llegan a productos tan distintos y formas tan diferentes de entender tanto lo textil como los procesos de confección y también la forma y la usabilidad de las prendas es algo muy significativo que se ve reflejado en toda la exposición, ya que por ejemplo para Natalia el hecho de usar las prendas es un proceso de empoderamiento, mientras que para Luisa la idea de las prendas es un proceso más de configuración de sí misma, de cómo ese sí mismo se exterioriza y cómo pueden quedar unos fragmentos registrados de su identidad. Entonces, entender toda esta forma tan diversa de pensar lo textil fue un proceso muy importante y que queda registrado en toda la exposición. La exposición se realizó el año 2020 en la sala de la Alianza Francesa en Armenia. Como estábamos en medio del proceso de la pandemia, tuvimos que desarrollar diferentes estrategias multimedia para que también las personas pudieran tener acceso a toda esta información y poder ver la muestra, lo cual fue una experiencia muy interesante también. Poder repensar también los espacios virtuales y lo textil también dentro de estos espacios. Yo soy Luisa María Granada Fuentes, artista visual y creadora del proyecto El Vestuario Escultórico como dispositivo de exposición autobiográfico. El proyecto nace desde la exploración de traducir experiencias, recuerdos y anécdotas de otras personas a vestuarios, a creaciones de carácter textil, vestuarios que fueron como parte inicial de toda la investigación, ya que la investigación fue un proceso que fue mutando a través del tiempo y que fue cambiando también, por decirlo así, su esencia. En sí, cuando empiezo a realizar estos vestuarios escultóricos, estas esculturas de carácter textil, me doy cuenta que para primero conocer y entender bien a los otros, ya que normalmente las otras personas no tienden a mostrarse o exhibirse tan fácilmente o tan sinceramente. Entonces entendí que antes de eso debo empezar a conocerme y a traducirme a mí misma antes de comenzar con los otros. Entonces lo que comencé a hacer fue analizarme a mí misma y de alguna manera tratar de traducirme a través de las narraciones como una forma de exponer mi personalidad y mi yo y de ahí como ya comenzar a hilarlo con piezas textiles, con objetos, con diferentes materialidades que de alguna manera reflejen esos conceptos que trataba de enfocar en cada vestuario, en cada pieza. Mi interés por lo textil surge desde muy pequeña. Siempre he tenido esa afinidad por los vestuarios, por la ropa, por lo escénico también. Desde muy pequeña he sido bailarina y me he acercado a todo ese proceso del espectáculo, de los camerinos, del maquillaje, de las piezas, de las prendas, de ver como las cosas allá alumbradas y de tener un público y de esa forma también se va bailando con el proyecto ahora porque es no dejar atrás esa parte del espectáculo, del ver a la persona como con esas múltiples máscaras y facetas que puede tener, de entender al vestuario como la segunda piel del actor, de la persona que está escenificando algo y asimismo miro esto con lo autobiográfico y me doy cuenta que en sí somos un montón de piezas fragmentadas de un montón de composiciones a través del tiempo, a través de los años y a través de las situaciones que nos han llevado a conocer como diferentes personas y todo esto lo vamos reuniendo en lo que se va convirtiendo en un yo. Entonces, asimismo, las piezas y las categorías que se hacen son una fragmentación del yo, son partes como de alguna manera que describen cosas muy importantes y momentos muy importantes que han marcado mi historia y mi carácter y de esta manera se van construyendo las piezas, uniéndolas a diferentes materiales y elementos que potencian esa idea y esos conceptos de las categorías como tal. Las categorías que manejo son enfermedad, espectacularidad, inseguridad, peculiaridad, picardía, cándido y frialdad que son como palabras claves que me ayudaron a describir y como tal a sintetizar y traducir todo este tipo de narraciones, objetos, fotografías, recuerdos y memorias en sí, en una pieza como tal constituida por todo esto y condensada ahí como una forma de exponerme a mí misma. En la construcción de estos vestuarios escultóricos, inicialmente las piezas estaban pensadas para hacer escala a tamaño real, ser vestuarios grandes, las piezas fueron hechas como manera de prototipo en escala 1 de 5 por términos de costo, de espacio, por muchas cosas que sucedieron. Y en sí la construcción de estas piezas fue algo muy bonito porque fue de aprendizaje, porque no es lo mismo trabajar en algo tamaño real a lo que estaba acostumbrada a empezar a pulirme y trabajar a pequeña escala con detalles y traducir todo lo que había hecho en bocetos, en ideas, a una escala muy chiquitica. El realizar los vestuarios fue un proceso de ir y venir, de revisar categorías, de revisar narraciones, de hacer muchos bocetos y volver otra vez a bocetear y encontrar como esas materias que realmente fueran claves. Fue algo sumamente enriquecedor poder trabajar con estos vestuarios, poder aprender de trabajar a pequeña escala y lo más lindo de esto fue poder utilizar piezas que eran heredadas, donadas, encontradas, casi que reciclar como todos estos elementos y poderlos meter y condensar en cada uno de los vestuarios, utilizar el velo de matrimonio de mi mamá, bufandas de mi abuela, piezas de aritos y pulseras que me pertenecían anteriormente y poder meterlo todo en cada pieza para que de alguna manera refuerce estas y las haga mucho más contundentes y también poder guardar diferentes elementos y utilizarlos ahí como elementos que fueron guardados a propósito como serpentinas de cumpleaños de hace un año atrás o cosas así que realmente se usaron con ese fin y fue muy lindo poder trabajar en todo este proceso y poder como explorar no solamente lo textil como una cuestión meramente de tela sino también utilizar objetos que no estaban pensados para ser como en textil. En Atavíos Confecciones Vitales hay dos series de piezas de vestuarios las cuales las primeras empiezan a ser como un antecedente investigativo como tal de lo que va a ser el proyecto, de lo que es el proyecto y esta serie consta de tres vestuarios se llaman vestuarios espectaculares ya después de este doy pie como a centrarme mucho más en algo más íntimo mío en algo más profundo que son como la fragmentación del yo y las narraciones autobiográficas la recolección de objetos personales del análisis de fotografías, de todo esto y comienzo como a hacer como tal la serie de las piezas de vestuarios de lo que ya sería el vestuario escultórico como dispositivo de exposición autobiográfico Mi nombre es Natalia Montenegro Giraldo y soy la creadora de Costurearme la intervención del vestir desde la costura en la deconstrucción de mi imagen corporal El proyecto nace en torno a algunas preocupaciones que tenía acerca de mi imagen corporal más exactamente mi disgusto hacia la manera en que yo me veía la costura surgió de manera orgánica como una herramienta para apoderarme del lenguaje del vestir haciendo de las prendas algo que se construía a partir de mi cuerpo de las formas, del tamaño de lo que yo quería en términos de siluetas y formas y colores Básicamente entender o encontrarme con que la costura se podía volver una herramienta para mí para usar a mi favor se volvió una parte fundamental del proyecto Busca encontrar esas maneras de construir mi imagen corporal de transformarla a través de la costura Entonces lo que hice fue empezar a generar diferentes ejercicios que me permitieran de alguna manera u otra implementar estrategias de deconstrucción de mi imagen corporal A partir de eso y de esos ejercicios de costura y de realización de prendas me di cuenta que la costura no solamente funcionaba no solo para la construcción de objetos sino como un lugar de diálogo y de creación de comunidad de reflexión en torno a esas mismas temáticas de la experiencia corporal ¿Por qué importa el aspecto plural o comunitario de la costura? Importa en tanto que el fondo del proyecto tiene que ver con una experiencia compartida La manera en que nos vemos a nosotros mismos y nos experimentamos no es una isla aislada de la sociedad es algo que sucede dentro de ciertos confines históricos y culturales y relacionales de la manera en que nosotros interactuamos con otras personas Por eso, si bien la costura tiene un legado inmenso de una actividad conjunta es algo que se hacía usualmente por mujeres que se reunían a producir sus objetos de uso cotidiano muy a menudo también se vuelve ese lugar en que se discuten ideas que son socialmente construidas y replicadas como la belleza, la feminidad o masculinidad y otras cosas que están implicadas en esa experiencia que se tiene de uno mismo o sea, respecto a las cuales uno se califica A través del proceso de desarrollo del proyecto tuve la oportunidad de realizar varios talleres y costureros Con eso, entonces, y también con el ejercicio de regalar costureros busqué, digamos, generar una democratización como de la costura porque finalmente estos ejercicios no dejan de estar inscritos en esa misma concepción del mundo que asocia la costura a lo femenino dentro del proyecto busqué justamente lo contrario hacer que la costura simplemente fuera un medio para apropiarse del vestir y esto, o sea, quienes somos cuerpos vestidos somos todo Del mismo modo en que todas las personas tenemos una experiencia corporal porque somos cuerpo Bueno, ya en cuanto a lo que respecta a la exposición colectiva Tavíos reúno el registro tanto de estas actividades y ejercicios un poco más efímeros con el registro y el producto de algunas otras acciones de más largo aliento tales como son lo que queda adentro, nudo diverso y para conjurar el amor Lo que queda adentro realmente es el ejercicio precursor y con el que inicia toda la idea del proyecto Es algo que llega en ese momento en que me pregunto de dónde viene la experiencia que tengo de mí misma En esa acción charlé, discutí acerca de la experiencia en torno a sus cuerpos con algunas personas que quisieron participar y empezamos a abordar esas frases mientras dialogábamos Pañuelos para conjurar el amor, son una serie de pañuelos bordados con imágenes de mi cuerpo La idea de pañuelos para conjurar el amor realmente conjuga dos ideas Por un lado está una anécdota que me contaron sobre cómo las muchachas de ahora años bordaban pañuelos con sus iniciales con cabello para regalarle a sus enamorados Esa era una manera digamos como de conjurar el amor Con su cuerpo puesto en un objeto de uso personal Por otro lado empecé a dibujarme como quien dibuja un paisaje o una manzana Sin ninguna crítica y sin ningún juicio de mis formas, de mis volúmenes Simplemente estaba representando e intentar entender en términos formales mi cuerpo En ese sentido entonces hice el ejercicio de dibujarme y de hacer estos objetos, estos pañuelos bordados con mi cabello, con imágenes de mí, para conjurar el amor Para conjurar el amor de mí hacia mí, hacia mi cuerpo Nudo Diverso es el último ejercicio del proyecto de grado Es un lugar en el que se conjugan todos los aprendizajes logrados a partir de los otros ejercicios Es realmente el producto de una acción llamada colcha de retazos En la que propuse a varias personas, participantes, voluntarios Realizar el ejercicio de reflexión en torno a esas estrategias que me encontré a través de la investigación y del proyecto Finalmente, para plasmar esas ideas de su cuerpo o experiencias en un retazo de tela de manera bordada Con esta acción busqué generar un nodo de esas experiencias que si bien nos unen a todos También al mismo tiempo son diversas y generan ese paisaje de cómo sucede la experiencia Y de cómo nos entendemos a nosotros mismos Esto fue todo lo que comprendió la exposición Atavíos Confecciones Vitales Para mayor información consultar las páginas costuriar-me.art y lugranadaf.witsay.com Slash vestuario escultórico Slash vestuaria Gracias.